Sí señor, Javier, el número 9 Va el cambio de frente para Carrera Va pisando para adentro y es buena Tiene remate, ahí va ¡Carrera! ¡Gol! ¡Lazo! ¡Sí, sí, sí! ¡Qué Carrera, por favor! Tenía remate Ramiro Carrera ¡Impresionante! Mirá donde la terminó clavando El decano se despierta Gana Atlético Tucumán 1 a 0 Tremendo gol, gol de otro partido dirían Bueno, no sé, de este, del segundo tiempo De otro tiempo De este, del segundo Que les decíamos que tenía que Ser mejor, que tenía que ser superior ¡Gol! 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 ¡Gol!